¿Qué tal les habla Jorge Armando Rocha? En más de la trágica media de Nuevo León, ahora el preista Adrián de la Garza sale a decir que Samuel García está usurpando funciones y que de convertirse en fiscal investigaría y castigaría sus delitos. A ver, hay que destacar que nadie duda que Samuel García ganó la elección en Nuevo León por seis años. El problema es que él dijo me voy de licencia durante la campaña electoral y bueno, pues procedía que el Congreso nombraba a un gobernador interino. A las doce, es decir, a las cero horas del 2 de diciembre tendría que haber entrado el gobernador interino de acuerdo a lo que dice la corte. Sin embargo, Samuel García pues se echó para atrás porque no quería dejar su administración en manos de un interino y pues dijo que siempre no. El problema también es si esto fue a tiempo, si Samuel García se desistió de ir a la contienda presidencial a tiempo y si violó o no la ley. De acuerdo a los preistas y panistas, sí está violando la ley porque esto no se dio a tiempo y que además habría alterado el diario oficial de Nuevo León precisamente para que cuadraran los tiempos. De fondo le preguntan, preistas y panistas, ¿a qué le temiste Samuel? ¿Por qué a la mera hora dijiste que siempre no? Bueno, a ver, yo diría que ambos bandos hoy en día son impresentables, todos tienen cola que les pisen y se siguen dando con todo.